El Gobierno de la República continúa con la entrega de ayuda económica para las familias afectadas por la cárcava en la residencial Santa Lucía, ubicada en Ilopango. Se entrega de 600 dólares a los vecinos de la Santa Lucía. Ustedes saben la historia de Santa Lucía, es que fue una cárcava que se dejó en el olvido y que no se le dio la atención debida. Así que nosotros pues hemos venido haciendo lo posible para trabajar en ella. La ayuda suma una inversión de más de 73 mil dólares, monto con el cual son beneficiadas 121 familias. Nosotros como residentes de la residencial estamos bien contentos con el Gobierno Central, con los ministros, con todo el mundo que nos ayudó. Estamos bien agradecidos, 100%. Yo pues estoy muy agradecida con Dios y con nuestro presidente y con todos sus gabinetes que han estado pendientes de nosotros, como ningún otro presidente lo hubiera hecho. Los cheques también fueron entregados casa por casa en las diferentes zonas donde ahora habitan las familias que resultaron afectadas. El compromiso del ministro Mario Durán es entregar el subsidio en la puerta de cada una de las casas de las familias afectadas para evitar su tránsito y que las familias sigan cumpliendo la cuarentena domiciliaria. Yo les agradezco mucho porque nadie lo había hecho. Cuando pasó la primera cárcava nunca los ayudaron y ahora él se comprometió y pues sí los ha cumplido y los está cumpliendo. Mientras tanto, las obras en la cárcava continúan, alcanzando hasta la fecha un 60% de avance con una inversión de 4.3 millones de dólares.